Buenas tardes, ya está, estamos casi acabando el día, entonces me imagino que ya están cansados, pero trataremos de hacerlo lo más divertido posible. ¿Cuántos de ustedes han enfrentado últimamente un tío, una tía o un banquero de, no hombre, eso nunca va a suceder en México, la gente no va a transaccionar digitalmente, no, eso es para otros países, no, culturalmente eso no va a suceder, ¿cuántos lo han vivido? Muchos, ¿verdad? Como que no creemos que este país ya está digitalizado, como que no creemos que estamos viviendo una revolución digital. Ahora, esta es una presentación un poco rara, porque esto es una presentación de sermoneando a los convertidos, porque aquí todo mundo cree que eso ya es una realidad en México. Pero yo lo que los voy a invitar es a darles las herramientas para que cuando se enfrenten a esas personas, tengan los datos, tengan los elementos para decirles, mira, discúlpame, esto está sucediendo porque hay este dato, este dato, este dato y básicamente lo que vamos a hacer en los siguientes minutos es recorrer eso, en la demostración de por qué en México estamos viviendo un boom digital, un boom digital que a lo mejor nuestro vecino del norte lo vivió hace 10 años o 15 años y que en México lo estamos viviendo hoy y probablemente la ventana que tenemos enfrente de nosotros es de aproximadamente 5 años, o sea que más vale que la aprovechemos porque es una ventana de lo más emocionante. Y bueno, primeramente, somos ya un país de un tamaño relevante de internautas, pero lo más interesante es que ya el 100% de la población económicamente activa está conectada. Ya no es un tema de que no, espérate, es que todavía ya el 100% estamos conectados. Tenemos relevancia en el mapa global digital. Por ejemplo, para Facebook, somos el quinto lugar del mundo. Sí importamos en el mapa digital y además estamos creciendo mucho todavía. No solo ya somos un país relevante y grande en términos digitales, sino que también estamos creciendo a un ritmo del 12%. Además, ya la penetración es muy relevante, siete de cada diez personas están conectados, pero lo más interesante es cómo ha cambiado esta penetración. Se ha multiplicado por dos en solo diez años y por eso tenemos a muchos escépticos, porque es muy difícil cambiar los paradigmas. Y este cambio se dio tan rápido que mucha gente sigue con los paradigmas del pasado y no están viendo lo que está pasando hoy y por eso los datos son importantes para demostrarlo. Un tema muy relevante es, había ciertos obstáculos para que esto sucediera. Y lo interesante es que esos obstáculos ya se rompieron y se rompieron muy rápido. Por ejemplo, una de las barreras de entrada era el costo del servicio celular. ¿No se acuerdan cuando todo el mundo decía, no, somos uno de los países más caros del mundo y por eso la gente no lo usa? Hoy somos el segundo país más barato de Latinoamérica. Y ha bajado, ese precio bajó muy rápido. El segundo punto relevante es, en las barreras de digitalización era, no, pero es que tenemos un servicio celular muy malo. Y el acceso a 3G y 4G aumentó 43 puntos porcentuales, también solo en unos pocos años. Hoy tenemos el mejor servicio de celular en toda Latinoamérica, la mejor calidad. El tercer punto por el cual había un obstáculo era, ok, perfecto, pero la gente no puede comprar un teléfono inteligente, es demasiado caro. Bueno, los precios bajaron dramáticamente muy rápido y hoy por mil pesos puedes comprar un teléfono inteligente en una tienda de conveniencia. Entonces, eso ya no es un obstáculo tampoco. Y por último, ok, perfecto, pero la gente no puede transaccionar porque no hay formas de pago. En solo 10 años pasamos, se multiplicaron por 21 veces las soluciones de pago que había en línea. Y esto abrió las puertas para que la gente empezara a transaccionar. Y por último, si eras alguien que quería un producto que te lo lleven a tu casa, no había soluciones de logística. Y hoy tenemos múltiples soluciones de logística. Entonces, todos estos obstáculos han desaparecido. Un tema interesante es que no solo estamos conectados, sino estamos pasando muchísimo tiempo en línea. Los mexicanos estamos pasando 8 horas al día en línea, 2 horas más que los americanos, por ejemplo. Y un tema súper interesante es, ok, perfecto, la gente está en línea, pero están transaccionando. 8 de cada 10 personas han transaccionado en México en el último año. Ya estamos transaccionando. Pero para mí lo más interesante es los que transaccionan de manera semanal. Y hoy casi el 40% de la gente transacciona de manera semanal. Y lo que es interesantísimo es que solo el 7% transaccionaban semanalmente hace un año. Se multiplicó por 5 veces en un año. Señores, si esto no es una revolución, yo no sé qué es una revolución. El otro tema relevante es que las transacciones están creciendo muy rápido. Se han crecido en un 45% solo en estos últimos tres años. Y esto yo creo, como vamos a ver en un momento, se va a acelerar. El otro tema muy interesante de este mercado es que somos muy jóvenes. Esta es una población súper joven. Somos una de las economías más jóvenes del mundo. ¿Esto qué significa? Que tienes una población lista y preparada y predispuesta a probarte cosas nuevas. Son mucho más hábiles con la tecnología. Y esto es una oportunidad bestial. Y fíjense, 70% de la población tiene la intención de usar wallets en el 2019. 70%. Esto es una total predisposición a las nuevas soluciones. 65% usa menos efectivo que hace 5 años. ¿Cuántas veces han escuchado? No, los mexicanos nunca vamos a dejar de usar efectivo. Esto ya está reduciéndose. Y 73% están predispuestos a dejar de usar efectivo. Punto. Es súper poderoso la predisposición que ya tiene la población mexicana a utilizar estos mecanismos. Y una vez más, estos son datos que les doy para que los utilicen para que convenzan a todos esos escépticos que hay allá afuera. ¿Por qué este es el momento para empezar a invertir o invertir fuerte en soluciones financieras que utilizan herramientas digitales en México? Un tema interesante y esta gráfica no es lo mejor en un foro como este. Pero tenemos la mitad de penetración de comercio electrónico, comercio electrónico en el amplio sentido de la palabra. Cuando pides un coche por teléfono es comercio electrónico. Tenemos la mitad de penetración que Brasil. Estamos, y eso está mal, perdón, pero debe decir 2010. Estamos donde estaba Brasil en el 2010. Estamos nueve años atrasados, pero como les decía, todas las barreras, todos los obstáculos ya se liberaron. Es el momento para que esto crezca. Y lo interesante es, bueno, la gente ya está transaccionando, pero ¿cómo le está yendo? Bueno, en la selección están calificando 8.9 sobre 10. En su experiencia de pago están calificando 9 sobre 10. En el envío de entrega casi 9 sobre 10. Y en la devolución 8 sobre 10. La gente está transaccionando y está teniendo buena experiencia. Si me dijeras, oye, la gente está transaccionando, pero la verdad es que le está yendo medio mal, pues tenemos un problema. Pero la gente le está yendo muy bien. Y esto simplemente se está volviendo viral. Y por este crecimiento viral estamos teniendo crecimientos impresionantes en muchos sectores. Si estás teniendo crecimientos en un sector del 70, 50 por ciento y no te das cuenta que algo está sucediendo y no te das cuenta que está habiendo una revolución, entonces mejor dedícate a otra cosa. Entonces estamos viendo muy altos crecimientos. Y para mí uno de los temas más interesantes es, claro, todas esas audiencias que enfrentamos te dicen, sí, pero este es un tema fifí. Esto es para los tres pelados que viven en las lomas. 50 por ciento de las transacciones que se han hecho en línea son por personas de clase media baja o baja. Esto ya penetró socioeconómicamente y el potencial que tiene cuando esto ya penetró es bestial. Y además las perspectivas hacia el futuro son bien interesantes. Si hacemos un comparativo de ingreso per cápita versus consumo per cápita en línea, ¿qué pasa? Pues por ejemplo, en Brasil es aproximadamente dos veces el ingreso per cápita. Entonces, todavía no tienen tanta oportunidad de crecimiento. En Chile, 2.6 veces. En México, 4 veces. Todavía el potencial de crecimiento es bestial. Es un comparativo relativo, no absoluto. Y muchos inversionistas ya están viendo esta oportunidad. Y por esto, en el último trimestre, la inversión en FinTech en Latinoamérica fue más grande que China y la India. Esto nunca había sucedido antes. El crecimiento que estamos teniendo es bestial, pero ya somos un mercado súper relevante porque los inversionistas están viendo esta oportunidad. Desafortunadamente más inversionistas extranjeros que locales, pero esperemos que con la ayuda de todos ustedes con estos datos convenzamos a los inversionistas, a las fuentes de capital locales para que vean que aquí hay una gran oportunidad. Esta gráfica que también en un foro como este es un poco desafortunada. Pero miren, se estima que México va a tener la misma penetración en el 2023 que tenía Estados Unidos en el 2017. Hoy México, como veíamos, es la mitad que Brasil. Pero vamos a estar igual que Brasil en el 2023. Hoy somos la mitad que Brasil y en el 2023 nos vamos a emparejar. Esto significa un crecimiento bestial en México. Y esto es lo que nos están diciendo los expertos. Ahora, algunos ejemplos de éxito. El único dato que tenemos de una empresa pública, de cuál es su crecimiento en México, es el de Mercado Libre. Mercado Libre está creciendo al 70% en Brasil y en México está creciendo casi al 300%. Esta es la revolución que estamos viviendo en México. Y con estos crecimientos es por lo que nos estamos emparejando con Brasil en los próximos años. Es increíble lo que está sucediendo aquí. En términos, por ejemplo, en Uber, yo nunca hubiera pensado que Uber era más grande Latinoamérica que Europa, Media Oriente y África, todos juntos. Esto nos dice que el latinoamericano y el mexicano está predispuesto a utilizar nuevas soluciones y a transaccionar. Y luego pensamos, decimos, no, pues estos crecimientos. Hay crecimientos exponenciales, como lo que vivió Uber. Hace, apenas en el 2013, tuvo 10 millones de viajes. El año pasado tuvo 10 billones, 10 mil millones de viajes. Es posible este crecimiento exponencial y yo creo que es lo que vamos a vivir en los próximos años. Esta gráfica, para mí, es un perfecto ejemplo como luego los expertos no tienen razón. Esto es el crecimiento histórico de celdas fotovoltaicas en el mundo. La línea negra es el crecimiento real, histórico. Las líneas azules de colores son las proyecciones de los expertos en cada año. En 2010, no, pues va a crecer así. Boom. En 2015, no, va a crecer así. Boom. Estos crecimientos exponenciales se dan y yo creo que es lo que vamos a vivir en México y la oportunidad es bestial gracias a todos ustedes, emprendedores que creen en esto. Simplemente tenemos que convencer a las otras audiencias para que crean un ecosistema mucho más apto para que esto se dé. Muchas gracias. 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 Gracias.